El Conde Drácula Lo merecía tras su larga jornada. Sí, fue una larga jornada. Y fatigosa, sin duda. Permítame mostrarle su habitación. Gracias. Por favor, lo ayudaré. Por desgracia, mi mayordomo está ausente debido a una aflicción familiar. Comprenderá. Por supuesto. Pero creo que encontrará todo dispuesto para su comodidad. ¿Cuándo empezaré a trabajar? Cuando lo desee. Hay muchos volúmenes sin clasificar. ¿Se le ofrece otra cosa, señor Jarque? Creo que no. Ha sido muy gentil. Al contrario, ha sido un privilegio. Fue afortunado al contratar a tan distinguido erudito como mi bibliotecario. Me gusta la tranquilidad y la reclusión. Parece que encontraré eso en esta casa. Eso me satisface. Fue un arreglo espléndido. Una cosa más, señor Jarque. Debo salir y no regresaré hasta mañana a la puesta del sol. Hasta entonces, le ruego que tome esta casa como la propia. Buenas noches, señor Jarque. Buenas noches, señor. Buenas noches. Buenas noches. Como me ausentaré muchas horas, le daré la llave de la biblioteca. Gracias. La biblioteca está a la izquierda del vestíbulo. ¿Me permite? Sí, por supuesto. ¿Es su esposa? No, mi prometida. Es muy afortunado, señor Jarque. ¿Cuál es su nombre? Lucy. Lucy Hallwood. Muy hermosa, muy hermosa. Buenas noches. Duerme bien, señor Jarque. ¿Estás? Ya, le hago. Le voy a saber del cuente. Ya queréis. ¡Bien! Al fin... he conocido al conde Drácula. Él me ha aceptado como el hombre que accedió a ordenar su biblioteca de acuerdo con mi proposición. Ahora solo me resta esperar que llegue en la luz del día. Entonces, con la ayuda de Dios, terminaré para siempre con el reinado de terror de este hombre.